8 de la mañana, 22 minutos, repasamos los principales títulos de este día miércoles 23 de mayo. Comenzamos hablando de la provincia de Mendoza porque van a reparar el túnel de Caracoles para el año 2021. El tránsito en el corredor internacional es desde hace años uno de los dolores de cabeza más grandes con los que lidian los gobernadores mendocinos. Sin embargo, en muy poco tiempo, Alfredo Cornejo recibió dos grandes noticias. La primera fue el inicio de obras en la variante Palmira y la segunda que el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, oficializó la firma de un convenio para llamar a licitación las obras sobre los túneles del sistema Cristo Redentor. Noticia que confirmamos ayer y que hoy día ya se está detallando en qué va a consistir. El ministro de Transporte de la Nación confirmó que se va a hacer una serie de arreglos en lo que es la ruta entre Argentina y Chile. Uno de ellos es la reparación del túnel Caracoles que estará lista para el año 2021, según informó, como decíamos, el ministro de Transporte de la Nación. Y seguimos hablando de grandes obras porque ultiman detalles para Portesuelo del Viento y esperan que la licitación sea en el segundo semestre. Portesuelo del Viento es una de las obras más esperadas por Mendoza, ya que lleva invertido 74 millones de pesos solamente en estudios geológicos y diseños del proyecto. Actualmente están empezando a trabajar en la Declaración de Impacto Ambiental y la idea del gobierno es lanzar la licitación lo antes posible. Nos falta solo un decreto de catastro que nos pide el gobierno nacional sobre afectación de tierras. Ya se abrió el Data Room y hay 30 empresas que se presentaron interesadas y están revisando los pliegos, expresó el ministro de Economía, Martín Keschner. Si todo sale, según lo planeado, Keschner explicó que en el segundo semestre de 2018 la famosa represa Portesuelo del Viento sería llamada a licitación. Regrenemos, estamos hablando de un megadique que se va a construir en la provincia de Mendoza con una inversión gigantesca. Hasta el momento se han gastado 74 millones de pesos solamente en estudios, en estudios geológicos y en la presentación del proyecto. Imagínense lo que va a costar la obra. Seguro, seguro. Portesuelo del Viento, una obra que es en un lugar privilegiado con respecto al punto de vista de la generación energética y envidiado por muchas provincias justamente el Portesuelo del Viento. Bien, y que varios gobernadores han tratado de concretar en un podido, ahora con el aval de la nación estaría todo listo para que se licitara. Ayer el ministro Keschner dijo entonces que ya se finalizó con todos los estudios previos y que en la segunda parte de este año 2018 se va a llamar a licitación por la tan esperada obra de Portesuelo del Viento, que como bien decía Ale, le va a generar un caudal energético muy grande a Mendoza, que es justamente lo que está necesitando. Seguimos hablando de noticias en este día miércoles 23 de mayo. Hoy hablamos de la inflación, porque una familia mendocina necesitó casi 16.000 pesos para no ser pobre en el mes de abril. Ayer martes se conocieron las cifras que determinan las líneas de pobreza e indigencia en Mendoza correspondientes al mes de abril para una familia. La primera se encuentra en 15.966 pesos con 27, mientras que para no ser indigente se requieren 5.784 pesos. Repetimos, datos oficiales del INDEC, para no ser pobre en Mendoza hay que ganar por mes más de 15.966 pesos. Es decir que mucha gente ya estaría bajo la línea de la pobreza. Muchos estaríamos. ¿Cuántos docentes cobran mucho menos que esto? ¿Cuántos empleados municipales cobran mucho menos que esto? ¿Cuántos empleados de comercio cobran menos que esto? Habría que sacar también la cuenta de lo que es esa cantidad, pero que te quede neto. Porque siempre decimos 15.000 pesos, pero hay que descontarle todos los servicios y demás. Y está bueno lo que dice Iván, porque ¿cuántos políticos cobran más que eso y trabajan menos que muchos de estos que cobran menos? Valga la redundancia y el trabalengua. Porque hay gente que tiene trabajos muy insalubres. De hecho, el trabajo de viña y todo, y políticos que se sientan cuatro horitas y cobran más, ¿no? ¿Cuatro? Estás siendo muy generoso. Mediador. Es como para quedar bien, digamos. Pero es verdad, eso es una desigualdad total. Total. Estos no son datos que estamos inventando, son datos publicados por el Propindec. El costo de la canasta básica total que define el nivel de pobreza se ubicó en abril en 18.258 pesos y aumentó un 2,2 respecto de marzo último. El costo de la canasta básica alimentaria que define el nivel de indigencia registró en el cuarto mes del año un costo de 7.132 pesos y aumentó un 0,6% respecto de marzo. La canasta total acumula un aumento del 25,9% en forma interanual y la alimentaria registra un aumento del 20,5% en comparación con 2017. Es decir que el costo de vida, según los datos del INDEC, en un año aumentó el 25,9% cuando los salarios no han aumentado más del 15%. Estos son datos, repito, datos oficiales del INDEC. Que hoy es creíble. Exacto. Para el gobierno hoy el INDEC es creíble. Y el propio INDEC está diciendo desde abril del año pasado, abril de este año, el costo de vida aumentó el 25,9% y el promedio de los salarios no aumentó más del 15%. Es decir que cualquier persona ha perdido más del 10% de su poder adquisitivo. Es decir, te cuesta más vivir lo que ganás trabajando. Exactamente. Pero qué decir tranquilo, señora, que el costo de muerte es más caro. Porque morirse es mucho más caro hoy. Así que hay que tratar de sobrevivir. Bien, seguimos repasando noticias en este día miércoles 23 de mayo. Seguimos hablando de economía porque el INDEC, también en el informe que brindó ayer, asegura que la actividad económica creció solo el 1,4%. La producción de bienes y servicios registró en marzo último un aumento interanual de el 1,4%, el más bajo de los últimos 12 meses y acumula en el primer trimestre del año un alza del 3,5% respecto de 2017, informa el INDEC. De acuerdo con las cifras del estimador mensual de actividad económica, en marzo respecto de febrero el indicador registró una leve baja del 0,1%. Repetimos entonces, en el mismo informe que hablábamos del INDEC, plantea que la actividad económica en marzo solamente creció el 1,4%, el registro más bajo en los últimos 12 meses. Estos datos no hace falta que los publique el INDEC. Cualquier persona que recorre, por ejemplo, el centro de Rivadavia, se da cuenta cómo está planchado todo, cómo está dura la mano. Y cuando recorre también las fábricas, cuando habla, cuando habla el reto del supermercado, se da cuenta, estos datos están a la vista. Solo creció la economía el 1,4% en marzo, el registro más bajo en los últimos 12 meses. Y otra noticia mala, ya que estamos dando malas noticias, se cayó la presentación del Circo de Suleil en Mendoza. Muchos mendocinos se habían ilusionado con que podían disfrutar en nuestra provincia del talento de los artistas del Cirque de Suleil, pero al final las negociaciones se cayeron y no estarán en nuestra provincia. Los rumores eran muy fuertes, pero no había confirmación. Recién en el día de ayer, el amigo de Toro Núñez, estamos hablando del secretario de Deportes, Federico Chiapeta, reconoció que hubo conversaciones entre el gobierno y la productora para que el elenco hiciera el show en el Estadio del Parque, pero finalmente no se logró un acuerdo y el Circo de Suleil no estará en nuestra provincia. Parece que quieren todo para ellos, el Circo de Suleil. Claro, quería que afrontaran todos los costos la provincia. Y la provincia que está dentro de una línea austera. Y más en deportes. Más en deportes y lo que tiene que ver con espectáculos. Recordemos que nunca se trajeron en esta gestión de cornejos grandes números a la vendimia. Como si trajo, por ejemplo, Paco Pérez, que pagó varios millones por Romeo Santos, que cantó antes de la vendimia. Terminó Romeo Santos y no quedó nadie en la vendimia. Ya estuvo. Bárbaro. Decía, En el Circo de Suleil tiene su show llamado Séptimo Día, que es una mezcla de show cirquense en homenaje a Soda Estéreo. Exacto. Y que la rompió en Buenos Aires. Y ahí se está por inaugurar aquí en Mendoza el Estadio Cubierto. Al lado del Malvinas Argentinas se ha hecho un Estadio Cubierto. Está prácticamente en un 90%. Sí, más también. Está casi listo. Yo lo veo generalmente cuando paso por ahí. Ha quedado muy lindo. Claro, es enorme. Y se quería inaugurar con un mega show como este. Pero bueno, no hubo acuerdo y el Circo de Suleil no vendrá a Mendoza con su show séptimo día. Recién lo hablamos fuera de micrófono. No sé si era tan riesgoso para el gobierno traerlo porque yo creo que se pagaba solo. Había mucha gente que quería ir. No sé para el Circo de Suleil si le conviene esto también porque como si se paga solo hubieran arriesgado a ellos la inversión, ¿no? Yo creo que siempre que lo van en Buenos Aires no sé cómo lo traerán. Seguramente que está subvencionado por el Estado hasta cierto punto. Pero es tan bueno el show que hacen, es tan profesional que la gente va. Así que se hubiera pagado. El tema es que nadie quiere arriesgar. Siempre hace más de una función. O sea, no pueden. Se establece uno o dos meses y hace funciones todos los días el Circo de Suleil. Yo creo que eso se paga solo, como decía Iván. Y me parece que por ahí el desacierto, no sé si es del gobierno, ¿eh? No sé si es del gobierno. Me parece que la gente también tendría que haber tenido un poquito de consideración con el público de Mendoza y de la región. Porque hubieran venido gente de la región. Vos traes un show de esa envergadura y va a venir gente de San Luis, de San Juan, de Córdoba a verlo. Porque a Buenos Aires va gente de Mendoza, va gente de todo el país. Yo creo que era un número fijo. No se iban a clavar de ninguna manera. Capaz no quieren gastar por el tema de cómo está hoy en día la situación en Mendoza. Y que la gente salga a decir que tal vez no hacía falta eso. Pero bueno, están las dos posiciones de ese lado. Exactamente. Bien. Ocho a la mañana, 33 minutos. Hasta aquí el repaso de los principales títulos de este día miércoles 23 de mayo. Ahora con el señor Eduardo Gelbes y Alejandro Núñez repasamos los principales títulos del ámbito deportivo. Bueno, los principales títulos tienen que ver con el fútbol de Copa Libertadores. Eduardo. Así es, Alejandro. Porque en el día de ayer ya se empiezan a cerrar lo que son los últimos partidos de la fase de grupo. En esta ocasión, dos encuentros. El primero, Universidad de Chile, que cayó 2 a 0 ante Vasco da Gama, el equipo brasileño. Y hablamos de también otro equipo de Brasil, Cruzeiro. Que le ganó a Racing 2 a 1 y esto lo dejó obviamente al equipo de la academia segundo en la tabla de grupos. Jugó muy bien Racing, no se merecía perder, pero bueno. Racing viene en una mala racha. Perdón, mala rachin iba a decir. Ahora, como en tres semanas Racing se cayó a pedazos cuando para mí, yo soy hincha independiente. Pero para mí Racing había sido el mejor equipo del semestre porque venía jugando bárbaro. Venía ganando todos los partidos, Copa Libertadores, torneos. Tremendo lo que venía jugando Racing y después perdió. Con Colón en la última fecha y se quedó fuera de la Libertadores 2019. A partir de ahí fue el tiempo. En la cancha de Racing fue eso justamente. Perdió con un equipo de Chaco, Sarmiento de Chaco, quedó fuera de la Copa Argentina y ahora de local jugó. De visitante. De visitante. Perdió y perdió la punta de su grupo de Libertadores. En tres semanas Racing se le complicó todo. ¿Y para cómo se va Lautaro Martínez? Queda segundo, va a definir de visitante en esta Copa y yo ya estoy viendo muchos equipos brasileros, ante equipos argentinos, nos soltó de final ya desde ahora. Porque está el momento para repasar un poco los primeros y segundos de cada grupo. Así nos vamos dando un pantallazo. En el grupo A está Gremio primero y Cerro Porteño segundo. Gremio con 11 y Cerro Porteño con 10 puntos. Falta un partido todavía por jugar. En el grupo B, Atlético Nacional y Colo Colo. En el grupo C, Libertad de Paraguay, Atlético Tucumán. Ya se cerró este grupo ya. En el grupo D, River Flamengo que se define hoy. Recordemos en este último encuentro porque River tiene 11 puntos y Flamengo tiene 9. Bueno, como ya decimos en el grupo E, Cruzeiro tiene 11. Y Racing también tiene 11, pero Cruzeiro tiene una diferencia de más goles que el equipo argentino. Por eso queda primero. Y a partir de ahora el grupo F, Santos primero y Nacional segundo. También ya está cerrado esta fecha justamente de este grupo. En el grupo G, Corinthians y Independiente quedaron ahí también. Todavía falta un partido por jugar. Pero bueno, parece encaminar que el equipo brasilero va a conseguir la victoria en última fecha. También va a aumentar su puntaje. Y en el grupo H, Palmeiras y Boca. Y recordemos que los octavos ya no es más de primero contra el último, sino que es un sorteo entre los primeros ante justamente los segundos. Así que a mí no me sorprendería ver un equipo, la mayoría de equipos argentinos contra los brasileños. Y quién dice que hoy ya se pueda definir justamente River quedando puntero. Un Boca-River, posible Boca-River en los octavos de final de esta Copa de Lortadores. Exactamente, y hablando de arqueros recién, y para no entrar mucho en la polémica que tiene que ver con el chiquito Romero y, bueno, Armani, que es muy probable que sea el número uno. Vamos a hablar de los arqueros de Boca, porque ahí es donde está el problema justamente que tiene el equipo. Boca va a buscar un arquero. Va a buscar, pero parece que casi es imposible. Ospina, el arquero de la selección de Colombia, Jerónimo Rulli, que está en Inglaterra, y van por el arquero de Lanús, exactamente, que es de acá de San Martín, Andrada. Y también estarían sondeando al arquero que va a ir ahora seguramente en tercer puesto en la selección, que es el Patón Guzmán. Guzmán entre ellos, Marquezín también, yo te lo sumo, porque creo que es uno de los que está con posibles, justamente, aspiraciones a estar en este equipo del Ceneice. Pero, bueno, habrá que ver que lo que pasa en el mercado de pases, que va a comenzar en el mes de agosto, para justamente conseguir el arquero que quiere Boca, el refuerzo, porque, bueno, van a ir por un arquero y también por un central y un reemplazante de Pavón, porque ya parece que Pavón, luego de esta Copa de Lortadores, se iría. No, no, la cláusula de treinta y algo millones que ha puesto Boca, se lo van a, van a, justamente, comprarla, van a superarla, y al parecer Pavón tendría destino europeo a final de este año, así que, bueno, ya seguramente luego, al transcurrir los meses, estaremos hablando de las incorporaciones. Y un título de un medio, un título muy inteligente de un medio de Buenos Aires es, ¿y ahora quién podrá convertirse en héroe? Algo que tiene que ver con el estado de los jugadores, con la confianza que tienen que tener los jugadores que entran a un campo de juego y el respaldo que da un arquero que ya saben quién es que lo conoce. Recién hablamos fuera del micrófono que hay jugadores que quizás no tienen la mejor actualidad en sus clubes, pero en la selección demuestran que están a la altura. Es el caso de Romero, muy criticados por muchos, pero la realidad es que Romero, desde que atajó en las Olimpiadas y consiguió la medalla de oro, se ganó el puesto de arquero en la mayor. Romero, no tuvo mucha actividad en sus clubes, pero... Manchester United no sabe atajar, ataja solamente en la Copa inglesa, que sería como en la Copa argentina. Claro, y en el club anterior que estaba tampoco atajada mucho, sin embargo, cada vez que se puso el buzo de la selección, cumplió. Se comió un par de goles, como todo arquero, pero generalmente cumplió, y llegó a tres finales, Romero. Atajando, recordemos, los famosos penales ante Holanda. Y recordemos que en las tres Copas América creo que le hicieron uno o dos goles en toda la Copa. Exactamente, sí, sí, y goles en los finales. Sí, en las finales con Chile tampoco le marcaron. Era un arquero de selección, Romero, hay que decirlo. Y no es lo mismo atajar en un club que atajar en la selección. Y me quedo con lo que planteaba Tolo, ¿cómo llegará a la selección de confianza? Porque algunos de sus referentes llegan lesionados o no llegan. Llega a la selección en un manto de dudas. Llega con la mochila de perder tres finales seguidas. Con esta idea de que muchos jugadores que merecen estar no están. Es decir, yo me lo imagino, llegan con una presión extra esta selección argentina. Y como dijo Tolo, ¿quién será el que se podrá convertir en héroe en una selección que a priori parece como golpeada por todos lados? Recordemos que Armani, en el caso de ser el número uno, puede pasar de héroe a villano. Exactamente. Porque recordemos cómo somos los argentinos y no miremos para el costado. Somos exitistas y realmente le exigimos lo mejor a la selección. Porque realmente la selección argentina siempre tiene el nivel de los niveles más altos. Que hoy creo que no es así. Hoy creo que no es de los niveles más altos. Pero siempre tenemos una sorpresita por ahí. Está Messi, está... Ayer leí una placa que decía, faltan 26 días para que se lesione Di María. Y me llamó la atención y me causó gracia. Y 28 para que se lesione el Kun. Exactamente. Y me llamó la atención y es cosa que la gente tiene razón, ¿eh? Porque por ahí hay lesiones psicológicas que le... Jugadores que rinden mucho, pero en los momentos claves no están. Otro de los títulos que vamos a tener durante toda esta jornada va a ser Armani. ¿Ataja esta noche ante Flamengo o no? Sí, se ataja. Hasta el momento está. De la parte de la AFA, quieren que ya se incorpore en Ezeiza con todos los jugadores. Ayer se hizo un llamado al cual Don Ofrio no atendió el teléfono. Y por parte de River, interna de River, dijeron, no lo vamos a alargar. Armani va a jugar este último partido. Y bueno, ahí está la pelea entre la AFA y justamente toda la dirigencia de River. Como la han tenido siempre durante todo este año los cruces a través de los árbitros y demás. Por justamente las cuestiones que... Durante partidos de Boca, de distintas copas y también el torneo. Bueno, en esta ocasión Armani hasta el momento sería titular. Según la lista que tengo yo de los titulares que van a jugar ante Flamengo, Armani se encuentra en el arco. Así que recordemos que River no se juega la clasificación, sino que se juega el primero o segundo puesto. Es así. Bueno, lo mismo va a suceder en Independiente. Igualmente. Mesa todavía está en Independiente hasta que mañana juegue. Quizá ahí se entiende porque el rojo todavía no está clasificado. Tiene que ganar mañana. Pero bueno, son decisiones de cada club. Cerramos el capítulo deportivo hablando del Campeonato Argentino de Futsal. Sí, porque Mendoza está a un paso de la clasificación. Exacto. La selección mendocina de Futsal culminó la tercera jornada con un sabor agridulce. Quedó en tablas en el círculo trovador contra el equipo del norte del país. Con este resultado quedó segundo y Posadas quedó en el tercer lugar. Por lo tanto, tendrán que enfrentarse en la cuarta fecha del grupo los de Armando Corbalán. Saben que con un empate están dentro de los ocho mejores. Repetimos entonces. Ayer, la selección mendocina de Futsal igualó 2 a 2 con Posadas por la tercera fecha del Campeonato Argentino. Y mañana volverá a enfrentarse para cerrar la zona A. ¿Sí? ¿Te cuento algo cortito del básquetbol internacional de la NBA? Sí. Houston Rockets derrotó a Golden State. Así que estos play-offs están que arden, como dicen los americanos, ¿no? En un partido importante que tiene que ver con justamente los play-offs. Ha empatado la serie Houston Rockets. Houston Rockets. ¿Cuánto van a la serie? No te digo. Uno a uno. ¿Uno a uno? Faltan todavía partidos. No, faltan muchos, sí. Es al mejor de siete, recordemos la NBA. Y bueno, Rivadavia juega esta noche, Iván. Bueno, 21 a 30 horas en Rivadavia Basket versus el Atlético Club San Martín por una de las últimas fechas de la Superliga del básquetbol mendocino. Naranja está obligado a ganar para poder clasificar a los play-offs. San Martín viene con sus dos norteamericanos, que son una bestia. No entiendo cómo puede jugar con dos norteamericanos en la Superliga. ¿Puede ser? Sí, se puede jugar en la Liga Mendozina, puede jugar hasta con tres extranjeros. Lo que sí, en San Martín no podrá, la idea de San Martín es este año jugar el torneo federal. Es más, va a clasificar el torneo federal. Seguro, seguro. Ahí no va a poder utilizar, porque en el torneo federal, que fue el que Rivadavia jugó el anteaño pasado, por ejemplo, solo tienen que ser jugadores nacionales. Ya si pasás a la Liga Argentina, ya sí podés utilizar dos extranjeros. Pero bueno, en la Liga Mendozina Basket se puede utilizar extranjeros. San Martín tiene tres, Junín tiene un norteamericano. Pero Rivadavia está enfrentando esta liga local con todos los chicos del club, sumados a Facundo Lascano y Chino Mosconi, que son los únicos dos jugadores que se quedan... Bueno, hay un extranjero, el chino. Claro. Vamos a la encía con el chino. Un chino extranjero. Un cuento chino. Hoy en la mañana, 44 minutos. Hasta aquí el repaso de los principales títulos de este día, miércoles 23 de mayo. Abrimos la consigna entonces. Hoy sorteamos una orden de compra en la Mansa Pizza. Y empezamos a anotar para el sorteo del Cine Ducal, que hay tres películas este fin de semana. Así que, ¿te querés ganar una entrada para el Ducal? ¿Te querés ganar una orden de la Mansa Pizza? Tenés que decirnos, ¿qué jugador considerás que merece estar en Rusia y no fue convocado por Sampaoli? Deja tu respuesta al 2634-6239-69. ¡Gracias! ¡Gracias!